El rocío Un ángel va esparciendo tu lágrima y mi lágrima que está en el alba. Un ángel va esparciendo tu lágrima y mi lágrima que está en el alba. Un ángel va esparciendo tu lágrima y mi lágrima. Un ángel va esparciendo tu lágrima y mi lágrima que está en el alba.